La butarda otra vez. Qué pesadilla de gente, macho. Hola, 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 hola. ¡Hombre, Miki! Vente a conmigo, Miki. Venga, voy para allá. No está Lerubi. Ah, que estáis de Lerubi. ¡Ah, ah, ah, ah! Ahora sumamos, Lerubi y yo y tres anclas. Vamos para allá. Vienen a tope, eh. Rota, rota, tío. Ahí todos semsáis, ya. Tres, tres. Vale, quedan dos. ¡Buenas, chavales! Bien. ¡Ah! Cuatro, cuatro. Cuatro para uno, chicos. Cuatro para uno. ¡Vamos, vamos, Miki, apreté! Están andando rampas y dos para atrás. Para B, no para B. Lleva la bomba, eh. En rampa. Rampa, ya. Ven a buscarme, ven. Vale, vale, te doy yo el pick. ¡Ahí va! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! Dos medio, dos medio. Uno rampa, uno rampa. Cuidado, B. Piquea, piquea, piquea. No, no, espera, espera. Se están busteando, se están busteando. Uno muerto. Rampa uno, menos 30. Muerto también. Escucha uno por las escaleras. Cuidado, B, bro. Dos pa' dos. Hay uno rampa, uno rampa. Se están piqueando rampa, eh. No sé dónde está ahora mismo. El otro ni idea ahora. Creo que ha vendido a este, eh. Para irse a plantar a B. Ahí está, hostia, qué locura. Madre mía, qué barbaridad, chaval. La que le ha hecho. ¡Hombre, cómo estamos, bro! No me lo esperaba para nada. ¡Eh! Están aquí en B, eh. Están los dos en B. No, no lo he visto. Alvaro dos. Sí, tío. Otra, eh. He roto ahí. ¿Otro más? Otro, otro, otro. Bueno, equipo. Estáis jugando muy bien, equipo. Acá, 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 acá. ¡Esto, guantes me tocaron a mí, chaval! En una caja bestial. Aquí en directo. Y la tenéis en YouTube ahí. By Stax en YouTube ahí. Los vídeos de Counter Strike. Tirate el humo. No, no tengo, no tengo. No tengo utilidad. Tocaron el otro día, bro. Hay que real soltar. Eh, adelantado. Ok. ¿Gente abajo suena? Puede que me hay que ir. ¡Ti-ti! No, por ahí… Yo me… Los juegos cerrados, juego así. No, ahí… ¡Todos aquí! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Todos, todos, todos! Ok, tío. Mitad de vida, menos 42, menos 34, dos de ellos. En blanca se queman, eh. Si entran… Vale, tú mira blanca y yo… Ahora entra, puede ser. Ni veo. Entran. Otro más a la izquierda. A ver, Rubi. Cuidado que no roten. Cuidado que no roten. Que uno se quede mirando a… Se viene el sorde de dos, chiquibum. ¡Que te escuchen nuestro Dios, que iré! Y que se peguen al short de dos, de verdad, por favor. ¿Cuántos le has dado, tú? Nadie nao, nadie nao. Nada más, nada más. Pusale shifteando, Miggy. B, 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 uno. Dos, dos. Dos, dos. Aguanta, Rubi. Estoy quiseando, eh. Ni me da otra vez, bro. Me quita 40. Está llegando tan guapa. Blanca estaba. Corro ya, eh, corro ya. Muerto, muerto de lo que fue. ¿Quién es por ahí? ¿Quién es por ahí, Miggy? ¿Lo has visto? Dentro de la caja de la taza, bro. No cae de nada, tío. No lo he visto, te lo juro. No lo has visto toda chepada. Todos aquí, todos aquí. Tres más. Tres más. Uno estaba en costa, eh, Miggy. Gente a fuego, eh. Venidia, venidia. Eso ya sí, sí. Vamos a rampa. Vamos a rampa. Qué malo soy. 92 en 3. Lanza. Corta. Puta madre. Ese sería el tocado. B2, B2. B, 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 B. V, B, B, B. Yendo, eh. Digamos. Al menos uno. Otro atrás. Menos 32. Al otro también. Vale. AWP holdeando. AWP holdeando desde rampa puede ser, eh. AWP holdeando. Sí. Los dos, los dos estaban ahí, Miggy. Ah, no. Medio, medio, medio. 105, 105. Muerto. Me mata el de la WP. No sé cómo, tío. Otra vez. Recarga. Está WP, eh. Nooo. Pensé que había pasado. Por eso me quería meter en el humo. ¿Pero para qué te vas a meter en el humo? Miggy, ven conmigo otra vez. Vamos a hacer la misma. Me la voy a jugar a los locos, chavales. Se viene. Escúchame. Y luego, cuando aguanto el molo. Mira, tu aguanta aquí. Pues tiro, molo. No. Es una peña a luz. Abootarla. La que estás hecho, tu coleguita. Otro más. Cuento, contigo. Cuento, contigo. Cuento, contigo. Cuento, contigo. Cuento, contigo. Keep it going, man. Solo había uno. Avanzado en shock ya. No se muere. Dale, Miggy, dale. Están los dos ahí. Creo que han tropezado. Plantas, tío. Estipol. Muerto. Moleo side. No puede pillar la bomba al tío. Estaba side, creo. Con. Con el torte. Una pega. Oseo, entra por corta. Entra por corta, perdón. Por CT. Normal, por rampa. Bueno, da igual. He dicho que entre por corta… De hecho, han diciéndole que entre por corta, ante por rampa. Bien, papos. It's amazing, it's amazing. Bro, me han dicho… Que el Barça ha puesto un tuit de Karmalan. ¿Qué? Vale, uno en rampa de A o BP. Voy pa atrás. Gente B, gente B. Y uno en rampa de A. 3B, 3B. Venid, venid. Creo que hay tres delante. La pega. 53. Otro más. Solo hay un cajo puesto. Asoma, caramelo de chocolate. Tocao, tocao. Toma, tonto. ¿Dónde estáis, mierda? ¿Dónde estáis? Había un rampa de A o BP, eh. Medio… Ah, no, medio no. Sí, medio. ¿Aseo? A cuatro de vida, a cuatro de vida. La otra… No, la acabo, la acabo. Le veo los pinrelais. ¡Eee! Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Dos segundos! Lo vi, bro. No había visto el tiempo. No había visto el tiempo, bro. Dos segundos quedaban. Dos. Me llevo loco. Ah, ah, no. Voy para allá. Intente mirar también el beat. Joramba, joramba. Tengo que yo cortar. Puedo flashear si queréis. Esa plano, Rubi. Me voy a flashear. Me voy a flashear, Rubi. Aguanta. Desplasheo delante tuya ya. Medio muerto. Uno corta, no pusea. Otro, otro más, bro. Dos, dos, dos más. Claro. Puede ser que la bomba ronde. Muerto uno, la bomba muerta. Buena, buena, buena. Flasheo rampa, ahí va. Uno anda mío. Flasheo rampa. Ya corta, eh. Corta uno, corta uno, corta uno. ¿De cómo muerto? Yo lejeo otro, Mickey, izquierda. Reveo. Rampa. Lato. Vaya puse. Vaya espalazes, man. Aguantando desde saco. No me peguen todo. Ahora apoyando desde corta, caro. ¿A quién? Pero si estáis piqueándole al tío que está en rampa. En medio, cuidado. En medio, creo, eh. Oye, esta es la bombosa. Tengo corta. El mono ese es tuyo, Mickey. Sí, es mío. Tienes flash. Tira una flash. Gente medio, vale, la tiro. Gente medio. Muerto a uno. Flasheo medio. Limpio. Moleo, moleo. Ves, ves, ves. Un kill. ¿Qué pasa? Que sí, cabrón. Mata. Se ha busteado, joder. Se ha busteado, joder. Si estás viendo el streaming, cómo se va a esperar. Que yo me voy a patroa y entrará. Mata, rubi, rubi. Medio. Yo estoy yendo por aquí. Creo que están los dos tocaos. Quiero ir en medio, salto. Me abre a mí, me abre a mí, me abre a mí. Que queda ahí, en medio. Mata, eh. ¿Qué pasa, eh? Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, lo tuyo es a Messi. Máster, ¿cómo te ha gustado? Se va patrón, eh. Se va patrón. Uno derecha y otro conector. ¿Vale? Conector tocao. Buena. ¡La mutarda, hijo puta! 79 en 7 a la mutarda. Le he dejado la… Verdes plantas. Le he dejado seco a la mutarda. Ahí está. Me los cobo, me los cobo a los mierdas. ¿Dónde estáis? Es un pelo. Su base, su base, mapos. Pa atrás. T1, T1. El que está corta. ¡T2, T1, T1! ¡My goodness! ¡My goodness! ¡My goodness! Madre mía, bro. El puto creeper. ¡Oh! Puto de una pierna, bro. Toma clicking. ¡Y murió! Una kill menos. No he calculado mal. Buena play. Ese es mi hermano, amigo. Sí, ese es. Pues me doy libre, eh. Una aquí en rampa. Me mata. Creo. No lo sé. Abajo, abajo. Muerto. Buena. Oh, milky. What is this, man? Sigo, sigo, eh. Creo que me va a salir bien. Creo que me va a salir bien. Si me sale bien, soy el hombre más feliz. Hazme feliz. Hazme feliz. Make me happy. Make me happy. Make me happy. Perconch. Make me happy. La pego yo. Falto. Sigue, sigue, Miki. Imítala. Hijo de puta. What, what? La que me ha pegado. Calla, calla. Tírate, bravo. Tírate. Ahí está. What a name. Como lo calcula. Tiro. ¡Ese es! Uy. Uy. Había que hacerlo, había que hacerlo. Por el show, por el espectáculo. Pastel, pastel. Por the people. Cuidado, eh, Ravid. Tengo una quinta. Por la espalda, enfadados. Vale. Otro más, muerto. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Bueno, bueno, qué play. Oh, 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 oh. Hostia. Oh, oh, oh. ¿Dónde? ¿Cómo estoy, Rui, eh? No escope, no escope, no escope. No escope, no escope. Ya era el último. Si el pastel fragea… Hay que hacer un trick of suicide. Si el pastel fragea, matarlo. Si el pastel fragea, matarlo. Vale, vale, vale. Vale, vale, chicos, matarlo. No, 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 no. No podéis, no podéis. Matarlo saltando. Que te haya certificado. No podéis. Matándolo ya. Where is this? Where is this? Where is this? Where is this? Dale al fondo. Me mata. Me cago un puto, madre. Pon él, pon él, pon él. Dale, pastel fragea. Permiso. Permiso concebido. ¡Pupuko! ¡Vamos! Pero más, Chris. Ya, el MDLR. Lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre. Sí, sí. Y no lo sabía. Estás saltando. Dame la cartera, que soy un MDLR. La L. Me he quedado en tu cartera. Me he quedado en tu cartera. Pelele. ¿Un MDLR qué quitaría antes? ¿La llave del coche o la llave de casa? ¿Ruby? Lo primero que pille. Buena respuesta. La verdad que sí. Ha sido una respuesta de MDLR total, Ruby. Es una pregunta trampa. Cualquier otra respuesta de esa no hubiese sido un verdadero MDLR. Nadie arriba. Nadie arriba. Corta, corta. ¿Por qué no me he pillado? No sé. Rojo, muerto. Buena. Morió backside. Corta. Joder puto fanatis ha hecho de mierda, tío. ¿Cuánto? Está en puerta de ventana. All right. Buena posi que sí. Madre mía. Aventa de vida. Miguel, lo taseo. Aventa de vida. ¡Aventa de vida! Másada de igual步. Másada de ¡Gracias!